Pues como han estado gente, yo soy Marcus Fenrir y pues como ya lo están viendo en el título pues hoy toca hacer un pequeño gameplay y pues mientras en contrapartida les voy a ir comentando unos puntos que ya he visto yo con lo de la beta de Call of Duty Modern Warfare 2 y es que hay veces en las cuales no sé por qué a mí me llegó a emparejar con gente de Asia, asiáticos y la verdad pues hay partidas en las cuales habrá algunas que no estén con comentario, otras que sí pero en general el juego, si estás acostumbrado mucho a Warzone, se te va a hacer muy lento la verdad porque tiene mecánicas que son muy diferentes, ahorita nos va a tocar en el mapa de Farm 18 y pues esperemos que se llene la sala y pues tratar de conseguir lo que son los desafíos diarios que es conseguir 5 bajas con escopeta, cegar a 3 enemigos con granadas stun y conseguir 3 bajas sin perder la vida bueno esperemos que me vaya bien, es mi primer gameplay comentado así que pues tengan un poco de paciencia y pues en unos instantes ya estará comenzando la partida así que van a ver una pequeña transición en este momento y ya luego vamos hacia allá este ya estamos aquí, vamos a tomar una clase que tenga escopeta pues así nos está pidiendo el pues nuestro desafío así que vamos a tomar un poco de cautela ya están conquistando este apunto pero bueno, se mueve muy rápido la verdad de hecho al parecer creo que vienen todas estas personas juntos puesto que ya capturaron el punto A, B no, el punto C y B entonces es un poco difícil en lo personal porque es tener coordinación a la hora de hablar y a la hora de comentar y pues no es mi fuerte siempre he jugado de manera callada pero pues siempre es bueno intentar salir de la zona de confort otro problema que sí he llegado a notar es de que estos pequeños problemas de conexión pero recordemos que este título teóricamente va a salir para nuevas generaciones y no para antiguas generaciones como lo es mi consola de videojuegos entonces el problema pues desde ahí ya viene es que pues se siente un poco raro llegar a jugar este título puesto que si hay ciertas mecánicas que son del Call of Duty Warzone pero es difícil, es difícil puedes aclimatarse porque es un poco más pausado el título es un poco más pausado entonces pues la verdad sí se complica a mí en lo personal pues yo como soy un poco más de ir rápido sí cuesta la verdad más cuando me equivoqué con el compañero ok y tuve que haberlo eliminado bueno mientras estamos intentando ok capturar el punto pues este en general esta beta en lo personal es buena si te llegas a acostumbrar al movimiento pero pues todo es una curva de aprendizaje así que yo estos mapas apenas los voy conociendo como ya verán soy nivel 8 entonces he jugado una que otra partida eso sí he notado que se sube muy rápido el nivel en este título no sé si lo vaya a hacer ya a la hora del juego final esperemos que en parte en parte sea cible pero pues a ver qué tal eso sí ciertos movimientos los llegaron a quitar como lo es el deslizamiento ok no sé cómo lo maté ahí pero bueno es una situación difícil porque como lo vieron hay momentos en los cuales arrojan granadas las spamean prácticamente entonces luego uno intenta yo en mi caso me gusta ir mucho al objetivo y toparse con gente de este estilo que se queda en una posición de esperanza entonces otro punto negativo que le veo pero pues no me puedo basar simplemente en puro aspecto negativo para darle un este cómo decirlo pues decir que el título es malo la verdad el título es bueno puede dar mucho contenido a largo plazo pero el problema es no el título sino la gente que llega a estar probándolo juegan como si se fueran a guardar las estadísticas de esto cosa que es errónea que se van a resetear después de que termine la beta puesto que es una prueba entonces yo no puedo juzgar a nadie por su forma de jugar solamente como ahí diría un compañero un amigo pues denigrarlo nada más podría llegar a ese punto pero no no faltarle tanto al respeto ahí tenemos a uno muy probablemente yo tenga aquí a un un compañero bueno los mapas esos sí son cortos son para combate pues más frenético más movido cosa que en parte está bien en lo personal punto malo es que ok no entiendo por qué pasó ese movimiento ahí va pero bueno como lo han visto hay ciertos jalones de internet pero pues no me puedo quejar yo mucho porque es una prueba entonces ahí como lo vieron este elemento que recibió una ráfaga entera y no murió ese es otro punto que no me termina de convencer la verdad no me termina de convencer porque ahí como vieron yo estuve impactando puede que sea en el torso en el tronco pero no le haces nada no le haces absolutamente nada sin embargo ellos pues nada más tiran y te hacen pum pero entonces pues cada quien ¿no? para mí puede ser un título que de hecho ahí vieron como este eliminar al enemigo a una distancia medianamente lejos y a otros enemigos que le disparan a la misma distancia no les hago nada entonces bueno muy probablemente esta partida la perdamos puesto que el el equipo contrario lo está haciendo bien la verdad que está intentando jugar al objetivo como se supone que debería de ser pero hay gente que nada más no le gusta o sea y hay quienes pues ya como este la gran mayoría de jugadores que me está tocando son ya por encima del nivel 10 pero pues no me puedo quejar la verdad no me puedo quejar hay gente como como en todos los títulos que nada más se va a dedicar a estar cuidando ciertos lugares este campeando como se le llama pero bueno ya que no puedo hacer nada malo ahí ese es un problema personal que le estás disparando constantemente y no le haces nada entonces muy probablemente esta partida ya GG más con el con las rachas pero bueno vamos a ver que que más podemos hacer pero pues yo creo que hasta aquí se va a terminar porque ellos tienen capturados los puntos pero pues para hacer la primera partida e ir en tercer lugar pues personalmente es un lodo porque normalmente en este tipo de títulos yo voy hasta el último normalmente las primeras veces siempre pues como en todo no hay una curva de aprendizaje así hasta el tope pero bueno por aquí terminaría el primer gameplay con una derrota no lo habrán visto puesto que la consola solamente graba 10 minutos así que vamos con el siguiente gameplay los vemos al siguiente y recuerda suscribirte dale like y activar la campanita de notificaciones para ver más videos como este nos vemos hasta la próxima y felices juegos a f hasta la próxima ¡Gracias!